La trata de personas es una problemática mundial y millones son víctimas de esta situación. Ante esto, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la UCR imparte cada semestre un curso que busca sensibilizar y capacitar a la población en esta temática. La idea es que adquieran estas herramientas básicas teóricas sobre qué es tratar de personas, cuál es el cuerpo normativo que la acompaña, cuál debería ser la atención inicial, por lo menos básica, la víctima, poder identificar las etapas de la trata de personas. También que tengan conocimiento de cuál es el actuar institucional, cuál es el cuerpo normativo y demás leyes y reglamentos que existen para atender el tema de trata. Esta formación es gratuita y está dirigida a profesionales de cualquier área y estudiantes universitarios que ya cuenten con al menos segundo año de carrera concluido. Entonces se trabaja mucho un grupo, depende de las lecturas, por supuesto, que hagan las personas y se ven muchos casos. El análisis de caso se vuelve un tema clave para poder atender el curso. Asimismo, estudiamos jurisprudencia, entonces nos vamos mucho a los casos reales para que vean las herramientas que se utilizaron específicamente en atención a los casos reales en Costa Rica y siempre este abordaje interdisciplinario. El proceso de matrícula se realiza a través de correo electrónico y el cupo máximo es de 30 personas. Quienes obtienen una nota superior a 70 y cumplen con la asistencia reciben un certificado de aprovechamiento. Normalmente lo publicamos y al primer minuto de matrícula ya está totalmente lleno el cupo del curso, a pesar de que damos un espacio de como tres días. Ha sido muy cotizado. Este curso se imparte desde el año 2013 como parte de un proyecto de acción social que reafirma el compromiso del Centro en la Prevención para la Eliminación de Todo Tipo de Violencia contra las mujeres. Dada las restricciones de presencialidad, las clases actualmente se imparten por la plataforma UCR Global y Zoom, lo que ha permitido que personas de distintas partes del país se unan a esta modalidad de educación continua.